de una corriente que pudiera bien definir la elección del 1 de julio. Creo que sí se ha subestimado el asunto, el día de hoy nos queda claro que los jóvenes no van a pasar inadvertidos. Que en el 2000 jugaron un papel importante que hizo llegar a Fox a la presencia, en el 2006 no se vio tanto su participación, pero en esta ocasión sí creemos que el activismo que ellos pudieran tener, un activismo crítico, y los jóvenes el día de hoy persimen las cosas, se dan cuenta de que hay algo raro y malo, no sé, detrás de Peña Nieto, probablemente la figura de los Salinas, de los Marines, de los Ulisa Ruiz, es la que el día de hoy está inquietando a los jóvenes de los mayos, de la mafia, de la mafia priista, el día de hoy está inquietando a la junta, y bueno, vamos a ver qué resultado tiene.